Entramos, entramos Ah, ok, ok No nos podemos dejar ver de esas cosas Donde nos dejemos ver de esas cosas Nos carga la ñunga Apaga, corre Listo Avance, 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 avance Puto Ay, a la verga Si era hacia acá, ¿no? No, no era hacia acá Vale, vale, vale ¿Va hacia acá? Ok, vamos bien, vamos bien Pensé que iba... Sabemos que no nos podemos dejar ver Ni de ellos, ni de esos robots Todos de cagada Ok, por acá Por aquí, arriba Vale Y vean, acá hay una palanca Supongo que tendríamos que bajar la palanca Vámonos la palanca Men, se ve lagueado ¿Por qué verga se ve así? No me gusta Me da rabia Me molesta a veces Listo Ahora, no sé qué se abrió La verdad Las cosas como son No sé qué carajo se abrió Pero vamos a ver Ay, a la mien No mame, no nos podemos dejar ver Cuando nos vean Nos sacaron Listo Ok Tenemos que pasar con eso Tenemos que pasar con esto Porque eso va a parecer Tapa la luz ahí Listo Apenas aparece Se oscurezca ahí Ándale, apá Ándale, ándale, ándale Eso, eso, eso Si nos dejamos pillar de los sentinelas Nos cogen Es hacia allá No, sí, es hacia acá Es hacia acá Es hacia acá Es hacia allá Porque es que la cuestión Es donde nos agarren, men Ay, pendejo A ver Acá hay dos Aquí la cambio Ágale, apá Ágale, 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 ágale Aquí hay otro Aquí me cambio No me puedo arpillar El gato A ver Estamos con el gato Nos vuelven ñotas Lo único que se me ocurre Es arrancarme con esto Y no veo otra cosa más Para poder usar Que si es esto Sí, mira A ver Ok Y acá, ¿qué hago? Esa es la batería Ok ¿Esto qué es? Veamos Ah, es como un mini Cuálibro No mames, perro No, pues entonces Este pongámoslo acá Este pongámoslo ahí Ahí, quieto Dejémoslo ahí quieto ¿Listo? Ah, vea Acá arriba hay otro Aquí adentro hay otro, men Entremos ahí No, 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 no Arriba, arriba Allá arriba Acá adentro hay otro, brother Vea, vea, vea Pendejo Bajamos esto Hackeamos este Y nos lo llevamos también Pero entonces Este Vamos a ponerlo acá Vamos a ponerlo acá Vente, papá Vente Este acá No, pendejo Vente Ya, este es el Lo hay quieto ¿Dónde hay otro? ¿O será con el barril? Vamos a ver si funciona con el barril Si funciona con el barril Break Sencillo Si no funciona con el barril Tendremos que usar De alguna manera Que no funcione Y Y si Mierda Y ahora Ya tengo las baterías Ya tengo todo No tenemos rápido Llegamos de aquí Antes de que aparezcan Los sentinelas Tenemos que volver Esta batería A Clementine Ok Ay, ¿Cómo me voy? Ah, ok Sencillo Bien, apá Sencillito Sencillito Así, sí Listo Ok Vámonos de aquí A la ñonga Pero ahora Tenemos que ir Por Clementine Clementine Debe estar En la casa Y ahora Yo no sé Dónde queda la casa ¿Para qué tantos? Oye, ese no va a cambiar De puntería Ahí No Verga Mierda Casi la cago Casi la cago Está que mira la caja Está que mira la caja Esa Que regrese a su puesto Vamos por acá Que no se vaya a devolver Que no se vaya a devolver Puta Puta madre No Es ese ahí Que apunte ahí Creo que Clementine Vive acá arriba Hágale pa Pégale 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 No sé qué pasó Con Clementine Men No sé si Atraparon a Clementine O O ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah bueno Pasémonos por acá Agarapá Necesito que se retire De ahí Y eso se retiró Vamos 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 Adentro Ya entramos donde Clementine Nuevamente Pero necesito saber ¿Qué es? Yolta Clementine Estaba Clementine Ah Clementine Está en la computadora En la computadora ¿Para dónde cogió Esta pendeja? Clem No hay rastro De Clementine Ah ¿Qué es eso? Parece una especie De menta Codificada Vamos a tener que Jugar a los detectives Para averiguar ¿Qué le pasó? Para B12 Y el gato La respuesta Está en mis cosas Y luego Hay cuatro símbolos ¿Qué? Está firmado Con Clementine Échale un vistazo Listo No tienen nada A ver Hay un cosito Que parece Tiene Es una mata Hay otro Que parece En ¿Piedras? Hay otro Que es como Un tipo No sé Ustedes ya van a ver Toy Story Este De los que Los chiquiticos Que dicen Oh Tienen nada Acá hay algo No sé Acá hay algo Eso no pueden detectar Sustancias químicas Inofensivas En estado gaseoso No pueden recrear La sensación de calma Que recuerda Al igual que yo, los compañeros no pueden oler, así que me pregunto por qué hacen esto. Me dio mensaje escondido debajo del contenedor. Dice, estoy con... Estoy con... A ver, a ver, prendemos. A ver. A ver. Supongo que será esto. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, pues, men, si esto se basa en... A buscarlos, ¿no? Estoy completo y serviendo al club. Sí, así es. Lo debería haber hecho. Teniente gato. Ahora vamos a buscarla, no tenemos mucho tiempo. Pues vamos a ver, pero entonces tocaría volver a salir de acá, ¿no? Aquí. Lo debería volver a salir. Pero al club. ¿Cuál club, men? Yo no... Detrás de esto. Pique el culo. Pique el culo. Pique el culo. Pique el culo. Creo que acá está Este tendría que ser El club Bueno Es el club Peligro Niveles de baile al 2% A menes completado Es ahí Ese es el club Cómo llegamos A ver apá Ese es Peñito En mayor I Ese ha Este ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí? ¡Sí, abra! ¡Ahí está! ¡Ahí la tiene porque se la lleve! ¡Malca! ¡Estoy usados! ¡Aquí está! ¡Presamos las balancas acá! ¡Saltamos! ¡Ave! ¡Baja! a esto ah pues esto es para poder llegar a donde un placer pero no sirve que las batemos no las le damos bastante ay ya me mando así a la suerte como nomás de dios ya ah si llegamos pues si se llegó así guardamos no 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 con oligotón pensé que era Clementa y Men pero había un cadáver acá pero no, no, no era no era, men, no era, no era ya, es tu cara Clementa pero no no, men, allá hay otro avancemos nosotros a ver, acá hay otro correle, gordo creo que por avancemos avancemos por acá pero que parte arrancamos nosotros ah, no, pues espérate, espérate acá, ya arriba, problema solucionado aquí estaba ya Clementa ahí, ¿qué le encontré? a ver sí, sí, sí aleluya, sí pero no tengo mi robot si te toca rescatar el robot las llaves ok ay, ¿cómo quiere que entre ahí? si no tengo no tengo ni la culpa ay, ya ¿verdad? de alguna manera tenemos ah, pues ya vi la ventana la ventana, la ventana, la ventana pero es que esto es una cárcel abandonada, men y ponemos las llaves saltar se las tenemos que llevar a ella arriba nuevamente tenemos que volver otra vez por el mismo camino no, no, no se la crea, brother yo pensé que vamos a romper un video o algo soltar ahí está que le quite el seguro a todo eso y ya no podemos tenemos que seguir avanzando, man bueno, sí, ¿pa dónde? ¿pa dónde?